Un éxito más, para que nunca te olvides Para todos los decepcionados en el amor Tu energía del ritmo, el día halló Música Cuando estaba a mi lado, todo el tiempo fui feliz Y hoy, que ya no estás, te extraño mi amor Y tan solo pienso en ti, en ti Amor, amor, regresa ya, no puedo más, sufro por ti Siento que te extraño más, mi corazón no resiste más Amor, amor, regresa ya, no puedo más, sufro por ti Siento que te extraño más, mi corazón no resiste más Música Y como dice, hoy te digo gracias, por todos los momentos compartidos Mi amor Te extraño, tus caricias, tus besos, mi amor Y yo, no deseo, un día más, sin ti Vuelve pronto, junto a mí Mi amor Amor Amor, amor, regresa ya, no puedo más, sufro por ti Siento que te extraño más, mi corazón no resiste más Amor, 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 regresa ya, no puedo más, sufro por ti Siento que te extraño más, mi corazón no resiste más Música Para mi pequeño, Cristóvete a ir, allá en Guayaquil Música Para Edison David, cuidado con esas dudas Música 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 Gracias.